Bienvenidos a este momento de telenovela, en esta ocasión con la primera actriz, María Prado. Yo he trabajado en restaurantes muy buenos y con familias de Alcurnia, pero sé cocinar de todo y bien rico. Mi nieta festeja mucho mis platillos. Es una mujer que reúne muchas de las cualidades que tienen las mujeres mexicanas trabajadoras y luchadoras. En este caso, que soy la abuela, he trabajado mucho para sacar adelante a mi nieto, que me lo dejaron desde que era un bebé, desde que era chiquitito, porque su papá, que era mi hijo, se murió. Pero una nunca termina de aprender. Cada hijo es una enseñanza. Y con un niño como Milukitas, hoy tuve que aplicarme mucho. Con él he aprendido tantas cosas. Una mujer humilde, luchadora, con valores, con una decencia, con una honradez. Y es incapaz de pensar mal de nadie, incluso de su nieto. Pero este nieto le da unos dolores de cabeza, porque bueno, es tremendo, Milukitas. También me contaron las vecinas que te vieron por la colonia paseando con una muchachita. Ya andas de novio, ¿verdad? Todo candor, todo dulzura. Es la abuelita mexicana y eso me da muchísimo gusto, porque refleja muy todo lo que somos todas nosotras en sí, como familia. Yo tengo la fortuna de ser madre y de ser abuela. Y el poderlo representar en la telenovela es para mí un gusto. Estoy trabajando con personas muy finas en la mansión Ripoll. ¿Con los riquillos faroles dueños de la fábrica de chocolates? Me van a pagar bien. Gracias por acompañarnos en este momento de telenovela.